¿Quién es ese h***** caballo? ¿Hace Juan? ¿Quién es ese h*****? Yo soy Baifel, ya ustedes me conocen No me importa si me van a afonar en Twitter Desde ahora lo digo, mamenme el bicho Hola, mi nombre es Juan Y yo hice la voz De un h***** Hola, amigo, oye, hola, bueno Hola, soy el abuelo Hola, 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 perdón, perdón Váenme ese dientón Hola, soy el abuelo Hola, soy el abuelo Soy mujer Ustedes saben cuál es la diferencia Entre una piedra y una gallina? Que a la piedra no te la puedes coger Ustedes saben que le hice un gusano a otro Ya, vengo, voy a darle vuelta a la manzana Uy, no, 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 no ¿Por qué la regla es la que tiene más movimiento En el ajedrez? No, ya No, no, no Ustedes saben cómo se le hace una prueba Para hacer un venezolano Pregunten ¿Cómo? Le meten un pan y se salen mordidos positivos No Confirmo eso Papá, estoy embarazada ¿Qué? ¿Cómo? Tranquilo, no es tuyo Hueputa, no me asusté así, hombre Ustedes saben cuánto se demoró la mamá de Pablo En sacar la basura? ¿Cuánto? Nueve meses Nueve meses Nueve meses ¿Qué tienen en común una mujer y un tornado? ¿Qué? ¿Qué? Que al inicio chupan mucho, pero al final siempre llevan la casa Uy 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 Al campo de concentración Mamá, ¿yo por qué me llamo tenedor? Porque cuando estabas chiquito te cayó un tenedor en la cabeza, hijo Ya llega el segundo, hijo Mamá, ¿y yo por qué me llamo cuchara? Pues porque cuando estabas chiquito te cayó una cuchara en la cabeza Y llega el tercer, hijo ¡Oh, mamá! ¿Saben qué me parece la mamá de Peli y una abeja? Que las dos cogen por lana Mal parido Y el taxista dijo No cabe duda Y duda Se fue caminando ¡Ah! ¡Ah! ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre Peli y Pablo Lutz? Que Pablo Lutz Sí, 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 sí Que Pablo Lutz parece un orinal Pablo Lutz, ¿ustedes saben qué hace Valeria fuera de la cocina? Turismo Llegó un daltonico y le dice a un amigo ¿Te cuento un chiste verde? ¿Un tomate en moto? Uy, no, marica A la mamá de Peli le dicen cinta de embalaje Porque cuesta despegarla del paquete ¿Por qué Jesús no puede comer M&M's? Porque se le caen por los huecos de las manos ¿Se sabe el chiste de Pocoyo? No No Tampoco yo Uy, qué mierda ¿Saben cuál es la diferencia entre el papá de Peli y Redzona? Que Redzona no te abandona Mal parido ¿Ustedes saben por qué las mujeres no van a la luna? ¿Por qué? Porque no hay nada que limpiar A la mamá de Viper le dicen balicela Ya la tuvimos todos ¿Qué? Hijo de p... ¿Ustedes saben qué es amarillo y come huevos? ¿Qué? ¿Se escucha? La gonorrea ¿Su mamá? ¿Qué? ¿En qué se parece Peli y Andy de Toy Story? ¿En qué? En que ninguno tiene papá A la mamá de Peli le dicen motosierra Porque no deja palo parado La mamá de Peli es Sanzorra Que la frente le huele a ombligo Mamá, mamá, me duele la cabeza Normal hijo, con ese tumor ¿Qué es mejor que ganar siete medallas en los Juegos Paralímpicos? Caminar No Pelicanje es tan feo Que el sudor le baja por la nuca Para no tocarle la cara ¡Ve a su mamá! ¿Qué separa a los humanos de los monos? El mal mediterráneo No La hermana de Pablo me la pone tan gorda Que si la meto a Kinder le hacen bullying Castro, mamá es tan gorda, tan gorda Que considera monumento nacional Mamá, mamá Mi mamá va en la cárcel Lo sé, hijo Tu papá a veces se toma el monopoli muy en serio Los niños en el sexo jimen o rapean Hijo de puta ¿Ustedes saben qué dijo el constructor Cuando salió de la casa y no vio su camión? ¿Qué dijo? ¿Dónde está? Papá, papá ¿Por qué cuando me agachó de dos cuatro huevos? Porque te estoy dando por el culo, hijo La mamá de Torres es tan gorda, tan gorda, pero tan gorda La mamá de Peli es tan gorda Que cuando pasa el frente de televisor Ya se ha acabado One Piece Pero tan gorda, pero tan gorda Que me tocó usar dos turnos Para poder mencionarla ¡Piro! Tienen común un niño sin orejas y Peli Que ninguno de los dos puede escuchar al papá ¡Ah! ¡Ah! La mamá de Peli es tan gorda Que en Navidad Ya se dan el abrazo del año nuevo La mamá de Peli es tan gorda Que trabaja en el planetario Haciendo de Saturno La mamá de Peli es tan gorda Que el tipo de sangre es barbecue La mamá de Peli es tan gorda Que cuando cae en la cama Cae por todos los lados La mamá de Peli es tan gorda Tan gorda Que un día se tiró al vacío Y lo llenó La mamá de Peli es tan gorda Que la báscula dice Continuará Esto es un llamado de atención para todos A nadie le gustaría que hicieran chistes con nuestras madres ¿Ok? La mamá de Peli es tan gorda ¿Por qué un niño de África no come? Porque se murió La mamá de Peli es tan gorda Que Tano tuvo que chesquear dos veces La mamá de Juan Guarriza es tan gorda Pero tan gorda Que a Tano le tocó aplaudir A la mamá de Juan le dicen Diego Martínez Porque las para todas A la mamá de Peli le dicen Tarzán Porque va de palo en palo Esto es hijo de puro A ver con quién A quién le digo esto Qué mamá Qué mamá La suya que está buena La de Roberto La mamá de Roberto está La mamá de Roberto está La mamá de Roberto está tan gorda Que se va en bodega en el avión A Peli le decían Pinocho en el colegio Porque está hecho de diferentes palos A la mamá de Peli le dicen Bocetas y frenos Se comen todas las paradas No, yo le iba a decir Que es amarillo por fuera Y negro por dentro ¿Qué? Mi picha ¿Alguien sabe por qué la niña se murió Antes de llegar al cine? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no llegó a ver el trailer ¿Qué es de gringo y la gaseosa? Un vaso con Coca-Cola Uy, Valeria ¿Vos se robaste esa mierda? ¿Cómo va Batman a su funeral? ¿Bati eso? Jajaja Jajaja Ustedes saben el chiste del bus Por favor, no Jajaja ¿Ustedes saben cómo se dice espejo en chino? ¿Cómo? Uy, no Jajaja El otro día Me soñé que me estaba midiendo anillos Y me toqué con los dedos cagados Jajaja Yo cuando saludo a mi amigo trans ¿Qué transa? ¿Cómo me presenta Marcos? Hola, soy Marcos Jajaja ¿Ustedes saben por qué los policías estadounidenses No juegan ajedrez? Porque cogen a balas las fichas Jajaja A la mamá de Valeria le dicen Transmilenio porque todos la montaron ¡Woo! Que hace una vaca con los ojos cerrados Le eché concentrada Jajaja Jajaja Esta bonita La mamá de Pablos es tan gorda pero tan gorda que se me comió el chiste de Zapiroa A la mamá de Pablos le dicen Pastel ¿Por qué? ¿Por qué? A la mamá de Pelicancer le dicen gorda hijueputa Porque siempre le meten el dedo Pero se me olvidó que era lo primero ¡No! ¡Susurri, hijueputa! ¿Saben qué fue lo último que dijo el papá de Peli? ¿Qué? ¿Qué? No entendí, no entendí, no entendí La mamá de Pablos que sacó al papá de la cárcel haciendo ASMR en TikTok Van cuatro mujeres en un coche ¿Quién maneja? La grúa ¿En qué se parece la mamá de Viper y un sartén? En que a las dos toca calentarlas antes de meterle la carne La mamá de Ñe que se hizo un OnlyFans para vender Eibon La mamá de Roberto es tan tonta que pide bolsa cuando va a hacer una recarga La mamá de Pablos y yo lo escritas con Guti en Habla Melonea ¡Ey, no, no! Su mamá que salió en un reaccionando a Globo Ops de Pelicancer ¿De qué se parece la mamá de Peli y una vaca? Que las dos producen manteca de res Mal parido La mamá de Ñe es como un portón eléctrico Se abre sola Confirmo La mamá de Pablos es tan perra, pero tan perra Que cuando se cae, caen cuatro A la mamá de Juan le dice microondas Porque se calienta con un dedo Porque se calienta con un dedo La mamá de Hardish que pensaba que de jóvenes en acción y familia en acción era una película La mamá de Viper es tan gorda que dejar con yogur y le llega vencido a la barriga Había una vez un niño que estaba muriendo de hambre en África Entonces lo tiraron a un pozo con cocodrilos Y se comió siete La mamá de Viper es tan gorda que si aparece en un stream se cae Twitch Había una vez una fresa que se murió y la cremaron Qué puta mierda La mamá de Pablos es tan estúpida que saca la mano de la moto a ver si está lloviendo Como marcha en la gente del teletón Izquierda muleta, izquierda muleta La mamá de Pablos es tan gorda Se me olvidó Pero es gordo ¿Saben en qué se parecen? La mamá de Pablos y el espacio exterior Que los dos tienen un agujero negro insaciable ¿Ustedes saben por qué los hombres homosexuales viven más que los heterosexuales? Porque comen más sano Más sano Claro, se llama más ano de a ¿Por qué las monjas no llevan sandalias? Porque son devotas Devotas No puede ser La mamá de Valeria es tan gorda Pero tan gorda Que la cremaron y quedó cruda La mamá de Pelicangel es tan gorda Pero tan gorda Que utiliza niños epilépticos como viradores Uy, bolorrea ¿Saben cuáles son las últimas palabras de Canservero? ¡Oh, chamo! La mamá de Pablos es tan estúpida Que pregunta cuánto valen dos mil de pan ¿Cuál es la diferencia entre Viper y Pelicangel? ¿Cuál? Que yo sí puedo llamar a mi papá Tío, de p... La mamá de Pablos es tan gorda Tan gorda, tan gorda Que para tomarse una selfie La toman panorámica Y tienes que tomarse ocho Y no tienes papá La mamá de Juan Que arranca las cosas de la Biblia Para hacer tamales A la mamá de Juan Le dicen timbre de Bulls Porque apenas la tocan Y ya está pidiendo la parada La mamá de Juan La mamá de Juan es tan boba, tan boba Que intenta despegar los stickers de Whatsapp La familia de... ¿De quién, hombre? De la Veneca La familia de Veneca era tan pobre, tan pobre Que en vez de sacar la basura la entraban La mamá de Pablos le dicen semáforo Nadie la respeta después de las 12 ¿Quién descubrió el fuego? Pinocho mientras hacía la poja La mamá de Juan es tan estúpida Que recarga monedas de TikTok Para donarle a Guti Uy, con orrea Con orrea La mamá de Pablos es tan estúpida Que hizo un video en YouTube De que je mía por cada kilo en Free Fire Uy, con orrea A la mamá de Valeria le dicen capa de osoro Porque ya está toda abierta a piro A su mamá de la parchochanti Juan que se masturbaba viendo Videos de señora amamantando Uy, uy La mamá de Roberto es tan gorda Que le dicen el dedo La mamá de Pablos paga con tarjeta Y pide de vuelta La mamá de Pablos paga con tarjeta La mamá de Pablos paga con tarjeta Porque puede con dos bananas Y un litro de leche Gasi, güeputa Que se parece a un mango Y el papá de Valeria Que a los dos los pelaron A la verga Aunque sea yo conocía a mi papá La mamá de Pablos es tan bruta Que me frozen y le da gripa Que me falló ferit Entonces voy a hacerolate Elmiro de voz ¡Suscríbete!